los fondos como les había prometido en el Ministerio de Salud y próximamente creo que a más tarde del día miércoles les estaremos pagando sus salarios retrasados y el 27 o 28 de enero le podemos pagar enero, les haremos sus contratos y yo creo que posteriormente entrarán ellos a su asamblea permanente a discutir el tema para reiniciar su trabajo. Esto también es un tema que le compete a la Junta Directiva del Hospital Roosevelt. En el Hospital Roosevelt ellos serán los encargados de decir cuándo se levantan las medidas, pero yo estoy cumpliendo con ellos, el Ministro de Salud está cumpliendo con ellos y el Ministerio de Finanzas también en situarnos los fondos. Con el tema de los donativos, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Algunos médicos consultados dicen que esto no resuelve los problemas medulares. ¿Usted qué nos puede decir en relación al tema, doctor? Bueno, realmente no resuelve el problema de la crisis que nosotros tenemos, pero la alivia. O sea, nosotros nos dieron la oportunidad de escoger equipo. Lo que hay que entender es que el equipo que nosotros escogimos es el equipo que nos sirve para el hospital, pero el donativo que recibimos en médico quirúrgico no es lo suficiente para abastecer el hospital Roosevelt. Nos alcanzará para una o dos semanas más lo que tenemos de abastecimiento. Nosotros estamos abastecidos por unas cuatro semanas más. Ya nos van a dar la cuota de enero el Ministerio de Finanzas o de febrero y con eso estaremos listos para seguirnos abasteciendo. Lo que pasa es que no se ha abierto el presupuesto. Hay que entender que el gobierno se está iniciando en este asunto, pero ya se detuvo pláticas tanto con el ministro Cabrera de Salud Pública como el viceministro Martínez del Ministerio de Finanzas Públicas y ya nos van a dar el dinero a partir de esta semana. Muchas gracias por recibir nuestra llamada al director del hospital Roosevelt, Carlos Soto, hablando de este tema. Y ahí teníamos la actualización entonces de una noticia también importante dentro de la realidad del país. Hay más información de lo que ocurre en Guatemala. Así es, es que les comentamos que finaliza este día la primera feria del empleo de este año, organizada por la Cámara Guatemalteca Americana y se realizó por segundo día consecutivo en el Hotel Westin Camino Real de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Al menos 2.500 plazas estarán a disposición de los aspirantes y lo único que se necesitaba era llevar la papelería e historiar de vida en orden. Conozcamos la historia de Gustavo Cordero, un joven que padece una dura enfermedad pero que no le impide buscar una oportunidad. Las colas se visualizaron para poder ingresar al primer festival del empleo del año, que sólo refleja la necesidad de obtener un trabajo. Entre ellos Gustavo Cordero, que padece mielitis transversa. Desde los 12 años, una enfermedad poco común. Es un caso muy raro que no mucho se da. En Guatemala sí sé que soy el único caso, pero no empecé a padecer, no que Dios solo me botó, digamos. La motivación viene de su familia, de los amigos y de los anhelos que tiene. Sí, me motiva también que quiero ser alguien grande en la vida, no simplemente ser una persona. En el Festival del Empleo hay 2.500 plazas que ofrecen 38 empresas. Cordero espera encontrar un trabajo. Indicó que este año se gradúa de perito contador y motiva a los demás a continuar en la búsqueda de una oportunidad laboral. Pues que no es imposible, si uno se lo propone lo puede lograr. Pues que no se quede sentada porque uno sentado no hace nada. Ser extraordinarios es lo que nos hace ser. La actividad es organizada por la Cámara Guatemalteco Americana en el Hotel Westin Camino Real, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en el que se estima que lleguen más de 7.000 guatemaltecos. En el primer día se contabilizó que llegaron 4.750 a dejar su currículum. Cambiamos el ángulo de las noticias. El presidente Jimmy Morales partirá mañana por la tarde en un vuelo comercial rumbo a Ecuador para participar en la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde se va a tratar la Estrategia Agenda 2020, que se va a celebrar del miércoles 27 al viernes 29 de enero. Morales confirmó que va a viajar en un vuelo de Avianca, será en clase económica y a su llegada tiene confirmada una reunión bilateral con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Asimismo, señaló que en su discurso va a enfatizar el fortalecimiento de la relación entre los países latinoamericanos tanto política como a nivel económico. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe está integrada por 34 naciones. Así que allí estará participando en uno de sus primeros viajes ya como presidente de la República en una importante reunión en Ecuador el presidente Morales. Muy bien, 6 con 19, nosotros tenemos que continuar con mucha más información. Así es, damos vuelta de página para meternos de lleno al recorrido que hacemos habitualmente por los departamentos del país. Vamos con Lorraine y estas noticias. Adelante Lorraine con estos datos. Y seguimos hablando de las noticias pero ahora de los departamentos y colocamos en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre que en sus titulares dice así, júbilo por creación de diócesis en Jutiapa bajo el patrocinio de San Francisco de Asís. Papa Francisco nombró obispo a Antonio Calderón Cruz quien tomará posesión en marzo próximo. La población de Jutiapa expresó su alegría y satisfacción porque el Papa Francisco erigió la nueva diócesis de San Francisco de Asís de Jutiapa y nombró como obispo a Antonio Calderón Cruz informó la oficina de prensa del Vaticano. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. En noticias departamentales, tras los señalamientos vertidos por los actuales autoridades del Consejo Municipal de Quetzaltenango sobre el faltante de 4 millones de quetzales en la comuna, los exintegrantes de la Alcaldía Municipal afirman que no temen a las denuncias pues es faltante, pues el faltante es una deuda arrastrada desde varios años atrás y no de su administración, por lo que no les preocupa alguna denuncia en su contra. Las ex actualidades se pronunciaron ya que en las últimas horas un juzgado giró una orden de arraigo en contra de 17 exfuncionarios quienes aseguran que no hace falta dinero ya que este caso viene desde año 2008, donde en la municipalidad varios empleados realizaban cobros anómalos a varios quetzaltecos. No es un faltante sino que es un dinero que no ingresó a la municipalidad de Quetzaltenango y que aparece en los libros y en el sistema SICOIN-GL. En ese sentido ya se tiene por todas las denuncias, la investigación. Las ex actualidades se aseguran que en su administración contrataron a más de 30 personas para dar con los responsables, pero no lo lograron y esta red opera dentro de la municipalidad. Son más de 45 mil fotocopias que se han mandado para que el Ministerio Público pueda tener un soporte al momento de determinar cuál fue el mecanismo y quiénes fueron los responsables de poder alterar los ingresos municipales en libros, porque el dinero nunca entró a la municipalidad. Ex autoridades aseguran que no hace falta dinero y por eso es que están dispuestos a presentarse ante cualquier instancia penal para solventar este conflicto. Hablando de lo que sucede en los departamentos en el interior de nuestro país. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el virus... Nuestro compañero Alberto Cardona que está en las calles. Alberto, con toda la información, buen día. Bienvenido a BLM Noticias 6 con 22 minutos. Buenos días, Alberto. Te escuchamos, adelante. Gracias, compañeros, muy buenos días. Tenemos importante información que se está registrando en estos precisos momentos en el sector de Ciudad San Cristóbal, donde hay una persecución policiaca debido a que sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta sin placas, pues dispararon en contra de la humanidad de dos personas que se trasladaban en un bus, en un bus de color blanco, de los que prestan servicio todos los días en este sector de Ciudad San Cristóbal. Es importante comentarles que, según información de las autoridades de la Policía Nacional Civil, se han cerrado algunas vías de Ciudad San Cristóbal debido a que estos sujetos armados se movilizan con armas de fuego. Según lo que nos han comentado algunos curiosos, pues estos sujetos son las personas encargadas de cobrar las extorsiones, principalmente a colegios de Ciudad San Cristóbal. Esto ha generado caos vehicular en distintos sectores, tanto de Ciudad San Cristóbal como de la Calzada Rusba, ya que vía radio se han comunicado las fuerzas de seguridad, tanto de Policía Nacional Civil como de la Policía Municipal de Tránsito, para poder capturar a estas dos personas que, como repito, dejaron gravemente heridas. A dos personas que son trasladadas en estos precisos momentos hacia un centro asistencial. También nos han comentado que las personas que se movilizan en esta motocicleta, pues visten de color negro, según han informado, pants de color negro y también gorras de color negro, lo que ha generado la persecución policíaca en distintos sectores de Ciudad San Cristóbal. Como repito, mucha precaución a usted, amigo automovilista, si tiene previsto circular por este sector, ya que se ha generado un nuevo hecho de violencia en el sector de Ciudad San Cristóbal. Nosotros, en estos precisos momentos, nos estaremos trasladando hacia el centro asistencial, donde les estaremos informando y comentando sobre el estado de salud de estas dos personas que han resultado gravemente heridas. Adelante, compañeros, en el estudio. Gracias por la información, Alberto Cardona, el reporte completo desde las calles, 6 con 24 minutos, volvemos en instantes contigo, Alberto, completamente en vivo desde San Cristóbal y hablamos de otros temas ahora, compañeros. Exactamente, seguimos hablando de la salud y del SICA, María René. Exactamente, saben, el virus, hemos estado hablando en recientes días de los efectos que está teniendo y estas alertas que están lanzando. Y ya esta alerta, bueno, inicia en Brasil, autoridades colombianas luego sacaron advertencia para sus ciudadanas, El Salvador, tomando una de las medidas más drásticas, pero ahora la OMS extiende toda esta alerta a nivel latinoamericano. Es que a veces minimizamos, cuando empezamos a hablar del SICA, decimos, ah, debe ser algo menor, pero a veces no tomamos la real dimensión que puede llegar a cobrar esto, ¿no? El mismo mosquito transmite las tres enfermedades y le hemos puesto la misma atención a las otras dos, pero esta nos ha, o sea, como que es más preocupante, sobre todo en este sentido de los embarazos. Exacto, y la preocupación que están viviendo las mamás que están en este momento embarazadas realmente es muy, muy, sí, elevado, es mucha angustia la que también están viviendo ellas. Es que si se ponen a pensar, bueno, lo vamos a decir, tengan cuidado realmente, y están lanzando esta advertencia de si poder evitar un embarazo en los próximos seis meses, un año, evitarlo, así es el lanzamiento que hacen a las mujeres latinoamericanas, y es que el SICA sigue su propagación por Latinoamérica. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, está afirmando que es probable que se extienda a todos los países del continente americano donde se encuentra el mosquito Aedes aegypti. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el virus SICA se expandirá por todo el continente americano, excepto Canadá y Chile. Según el comunicado, el virus que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti ya está presente en 21 de los 55 países y territorios de las Américas. De origen africano, el SICA emergió por primera vez en el continente americano en Brasil, país que ha realizado campañas de concientización sanitaria para combatir al virus. En la gran mayoría los síntomas son de tipo gripal, sin embargo, para las embarazadas puede ser peligroso ante la sospecha de causar malformaciones fetales. Colombia, Ecuador, El Salvador y Jamaica han aconsejado incluso a las mujeres que eviten quedarse embarazadas. Manuela Mel es una brasileña residente de Río de Janeiro, tiene una hija y actualmente tiene 16 semanas de embarazada. El aumento de los casos en su país la puso en estado de alerta. En las primeras semanas estaba muy nerviosa, incluso no salía de casa, pero traté de relajarme porque no hay mucho que yo pueda hacer. Me protejo a mí misma, no voy a ciertas zonas de riesgo y llevo este embarazo lo más sereno posible para que el bebé esté en calma y todo salga bien. Con repelentes en varias presentaciones, Manuel espera que su embarazo pase desapercibido del virus. Pero no es la única. En seis meses Brasil recibe los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica y este mosquito transmisor se ha convertido en la nueva amenaza para las autoridades. De mal, así es que más adelante sí estaremos hablando con epidemiólogos que están vigilando muy de cerca el virus del Zika en nuestro país. En otras noticias en Rusia se recuerda la controversia sobre el uso de sustancias para mejorar el rendimiento atlético. Bueno, cuatro atletas han sido sustentidas tras comprobarse el uso de estas sustancias prohibidas en distintas competencias. La decisión la tomó el Comité Olímpico de ese país de atletismo de cara a la competencia mundial de Río de Janeiro en 2016. El Comité Olímpico ruso suspendió a cuatro de sus atletas por dos y cuatro años en el marco del escándalo por dopajes que sacude a esa nación. La medida se adopta cuando el país lucha para su reintegración en el mundo deportivo y evitar una suspensión de sus competidoras en los Juegos de Río 2016. Se trata de las primeras deportistas desvinculadas desde que un informe de la Agencia Mundial Antidopaje denunciara un sistema organizado de uso de sustancias prohibidas en el atletismo ruso. La Federación Internacional de esa disciplina había suspendido a Moscú de toda competición, abriendo la puerta a una posible ausencia en las próximas Olimpiadas. Por ello, las autoridades rusas se comprometieron a seguir las recomendaciones e inspecciones de los organismos mundiales. Y así vamos a seguir con más aquí en VLM Noticias. Seguimos con la información a esta hora del día. Exactamente, las redes sociales ya las estamos utilizando para nuestro favor. Ya enseguida les veremos mostrando algunas fotografías, pero antes repasamos los títulos más importantes.